700 elementos policiales municipales fueron dados de baja la semana pasada por no haber pasado la prueba de control y confianza. Así lo manifestó Álvar Cabeza de Vaca Pendini, secretario de Seguridad Pública en Guanajuato, ya que estos no pueden estar dentro de la corporación. Notificados todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas. Esto no es nuevo. Desde hace dos años se venía anunciando, desde que este gobierno inició su administración en 2012, se dijo muy claramente, bueno, quien fue previsor tendrá menos problemas, quien no fue previsor pudiera tener algunos, pero cuentan con la autoridad estatal y la federal para apoyarlos en labores de seguridad pública. Cabeza de Vaca expresó que ya es cuestión municipal de que se contrate o no a más elementos para cumplir con la plantilla. Sin embargo, eso ya no le toca al Estado. Además de que se les apoyen las decisiones de los alcaldes o alcaldesas. Lo que te puedo decir en las fuerzas es que desde que comenzamos esta administración, 26 de septiembre de 2012, elemento que está reprobado en el contrato de confianza, está automáticamente separado. Habría que hacer la suma, no la traigo en este momento. Pero nosotros no tenemos complicación, ya que hemos cumplido con la ley y es una cuestión de cumplimiento con la ley. Blanca Mireles, Vía Noticias.